La vice-prefecta de la provincia de Loja, Nibia Vélez, dijo que es triste ver cómo se sigue destruyendo el río, producto de una explotación descontrolada, pues del majestuoso Piscobamba ahora encontramos una vertiente exigua, en cuyo centro hay enormes playas de arena y piedra. Al socavar el río también se van las huertas, cómo se están acabando los sembríos. Mire, esto comenzó para construir la vía Vilcabamba-Yanganazumba, hoy se la tiene también para la vía de integración barrial. Según Vélez, no hay medidas de compensación y el daño ambiental es fuerte. Hay una sobreexplotación, hay una explotación despiadada, yo no diría desmedida, sino despiadada, descontrolada y ninguna medida de remediación. Señala que tampoco existe control. No hay ningún control, están llevándose los recursos naturales a cambio de nada. Por su parte, la coordinadora encargada del Arcón, María Lorena Figueroa, dijo que anterior a las áreas de libre aprovechamiento, que son cuatro, y que están a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el que dota material Petro, a la Compañía Técnica General de Construcciones, se otorgó ya un título minero de 163 hectáreas a la empresa privada Pisco Namaca y sobre esta superficie se solicitó las áreas de libre aprovechamiento, que son 48. Entonces, ¿cuál fue en realidad el malestar de los moradores que vivían en Quinara? Completamente comprendido, en sus barrios aledaños, toda explotación minera, por mínima que sea, genera un impacto. Manifiesta que el seguimiento y control para que se extraiga el material dentro de los volúmenes permitidos, que sea técnica y que esté dentro de la superficie autorizada, sí ha existido en la zona y que no hay tal sobreexplotación. Arcon, May y Senagua se reunieron previamente y comenzaron dentro de sus funciones a realizar inspecciones de control y seguimiento. Con imágenes de Jorge Cuadrado y Norman Armijos, para Mundo Visión, Verónica Ordoñez.